Un video más que el señor está hablando en este momento. Bueno, yo hace unos días yo extrañaba a Katrina Allen, ¿no? Hasta que la nombré, ella salió. Estaba durmiendo su Matrix en su cuarto. Yo pensé que había otra administración, pero... Porque yo un día salí, estoy viendo imágenes del señor que me envía. Un día salí del edificio a encontrar a Susana, hablando con un paciente. Ella tiene la costumbre de hablar a los pacientes de uno, atiende uno, atiende otro, muy ocupada la mujer. Yo salía y el señor dijo, ni una sola palabra, ni una sola palabra. Eso fue lo que dijo el señor a Susana hacia mí. ¿Qué pasa? Que el señor dice que Susana está llevando su infierno antes del fin. ¿Qué pasa? Les comento cómo el señor me dice esto. Katrina Allen no sale de su cuarto. Hace unos días yo, como que la extrañé, dije, bueno, si no está, ¿en dónde está, no? Porque si no está su nombre acá, ¿en dónde está? Y en total que la llamaron por parlante. Dijeron, Katrina Allen, venga al primer piso. Yo escuché, entonces ella salió y apareció en estos días. Pero nuevamente se escondió. O sea, no se escondió. ¿Qué pasa? Que ella está, ¿cómo le digo? Que el señor dice que está llevando su infierno. Ella está, hay una película que yo le subo siempre. Se llama Los Exiliados. Bueno, no tengo ahora, ¿cómo es eso? 1999. X2. Por ahí, creo que es. Algo así. Bueno, tengo acá de moras. Debe ser esto después. Están cortando en la internet. Ya, esto es. ¿Qué pasa? No se han encontrado coincidencias. Coincidencias, dice. Ya, porque ella no quiere saber esto. Pero yo lo voy a buscar. Este. Los Exiliados. Bueno, voy a buscarlo en BIM, pues, ¿no? Porque esto no lo quieren. Y yo tengo que buscarlo. Otra vez. Ya, que. Ya le voy comentando. ¿Qué pasa con Katrina Allen? Esta película narra como un extraterrestre. Se siente fuerte el hombre. Vine de otro mundo. Algo breve, ya. Y este. Vine de otro mundo. Están, han sido retirados, no sé de dónde. Están en cápsulas. Y esas cápsulas mantienen a estos cuerpos de esos hombres. Ay, caramba. Este, en suspensión, animación suspendida, le llaman. Ya. Y, eh. Total que los capturan. Y, 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 este, esto es. Estas películas. Están en. Yo tengo una cuenta acá en ellos. Creo que aparece en mi foto. Pero aparece en mi foto. Bueno, si no aparece después lo veo. Pero, esta es la película. Está pasando ahorita esto. Dice que yo voy a ver la derrota de esta manera. Ya no, porque si no estaría yo esperando que ellos lleguen y nunca van a llegar. Caramba, ¿qué pasa con esto? Están controlando. No, Elizabeth tiene. Pero vamos a ver qué sucede. La no publicidad. Bueno, ¿qué pasa? Que Katrina Allen no sale porque está sintiendo una debilidad en su cuerpo. Como dice la película. Una debilidad que hace que no pueda levantarse. Se siente mal porque sus huesos se le están resquebrajando. Siente un, ya está sintiendo el pánico. Yo le hablaba de la segunda muerte. Se me está hablando, ¿eh? La verdad es que la segunda muerte, porque la segunda muerte tiene una relación directa con la vida eterna. Y por eso que ella está percibiendo esto. Y la forma como el señor está mostrando esto es que ella... Miren, esta es la película, ya. Vamos a mover un poquito por acá. Bueno. Esta es otra. Lo pusieron en comercial. Miren, es que el señor trabaja conmigo, miren. Esto es lo que pasa ahora con la duplicidad, ¿no? Pero le han cambiado el rostro. Espera, ¿qué pasa el comercial? Esto está saliendo bien, ¿eh? Bueno, Katrina Allen ahora ya no sale. Está sintiendo estos estragos de la segunda muerte. La segunda muerte ya se está manifestando en ella, pero en Katrina Allen. Y es como... Miren, dos comerciales. ¿No ven cómo contaron en la televisión? A ver, televisión en el computador. No puedo ni avanzar, no puedo hacer nada. Ya. Ella está sintiendo estos estragos que dice la película. No sé cómo es el alma, no sé nada. Solamente le doy a transmitir esta información que el señor da de esta manera. No puede ser. Tres comerciales. No quieren dar. Tres comerciales. Cortaron la película y pusieron tres comerciales. Y miren cuánto dura el comercial. Ya, y eso es lo que pasa con Katrina. No sale. Y no digo que Katrina Allen es Susana Tavares. Ya, ahora empiezan a... ¿Ustedes entienden esto? Miren. Voy a seguir ya. Por supuesto que sí. Maya solo mantiene esa forma. Ahora lo que debo hacer es sentarme a esperar. ¿Para qué esperar, Tania? Miren. ¿Qué han pensado? Miren. Y ella es la misma. O sea, es una... La esposa del jefe de Enterprise. Y esta es otra mujer. Y bueno, ella lo besa para ver si él puede reconocer a su esposa. Y eso hace por el contenido del momento, ¿no? El contenido del momento están duplicando lo que hace entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico dice que una partícula puede estar en dos hitos a la vez. Y eso es lo que pasa aquí. Y eso es lo que está pasando. Miren. Ahora viene la otra y lo besa. Parte de la película, ¿ya? ¿Ven? ¿Ven? Es muy simple, créanlo. ¿De veras? No hubo absolutamente ninguna diferencia. ¿Sabes una cosa? Perdido todo lo amable que he dicho de ti, incluyendo que era su nombre. Elena, creo que te necesitan en la unidad de investigación. Tus amigos te esperan más. Y ahí cambia de forma. Y Maya, devuelve a tu sitio. Ahora sí. ¿Ya entendieron eso, no? Entendezamiento cuántico. Ahora vamos a ver lo que pasa con este hombre. Ellos vinieron... Bueno, la película la de ustedes la van a ver. Este es el hombre. Este es el hombre que yo digo que es Susana. Mire, él está bien, ¿ya? Y mire, cuando él quiere tomar dominio, mire cómo cambia. Murió hace más de 300 años. Caramba, lo cambié. Ah, un poquito más. Escuchen lo que dice, ¿eh? Miren su mano. Ya no es joven, cantar. Está envejeciendo. Cada segundo envejece 10 años. Ya, eso es lo que pasa con Susana ahora. Esta es la película y yo se la voy a subir antes que haya dado un problema. Ya. Ya. El señor dijo ahora... Ahora... Miren lo que sacan esta... Yo no subo nada que... Que sea... Solo comentarios, ¿no? Yo voy a sacar esto porque no me gusta ver esto. No quiero aceptar cosas que ponen ellos. Ya está el video arriba. Ahora, ¿qué pasa con Susana? Miren, Susana me dice, come bien, Rubén. Dice... Porque ella no quería que me den, este... Lechón. Lechón le llaman acá. Y quería que me den pollo nomás. Y Susana me dice, come bien, Rubén, come bien. Pero, pues... Yo no puedo discutir cuando ella busca una discusión que yo entre en esta discusión de lo mismo. Es lo mismo repetirle lo mismo. Me ha robado los documentos. Y eso altera mi... El momento, ¿no? Y ellos quieren eso. Yo no voy a entrar más en discusiones porque ya saben que ellos saben que hayan robado. Entonces, yo me vine para acá y hice lo que tenía que hacer. Y grabé el momento en que me encontré en el segundo comedor. Acá en el tercer piso. En el segundo subí al tercero. Y después pasó esto. Ahora, el señor dice que la caída viene por Susana. Y dice el señor que yo voy a ver su caída. Ya se está produciendo. O sea, va a tomar un poquito de tiempo. Y Susana va a empezar el hilo de la madeja que yo estoy esperando. Como no se presentan por acá, ni por afuera. Entonces, el señor los va a ir a buscar. Ahora viene por Susana. Y cuando caiga Susana, dice que yo lo voy a ver. Ahí yo voy a agarrar el hilo de la madeja. Y voy a empezar a soltarlo. Esto es esta parte de la Biblia. Esta es la parte de la Biblia. Ojalá lo pusieron en inglés. En Hebreos 13. Pero yo quiero... Acá está. Jehová dijo a mi señor. Siéntate en mi yesta hasta que pongas a tus enemigos por extra de tus pies. Jehová enviará desde Sion las varas de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Eso es lo que está pasando ahora. Con el chip y el dinero y mi conducta. Tu pueblo se te ofrecerán voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de tu santidad. De la santidad. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Y yo les subo el video porque ustedes tienen que conocer lo que el señor va a hacer con ellos. Ellos ya están a capa caída. Ya están cayendo. Esto es lo que yo les voy a informar para que ustedes estén enterados de cómo viene la caída. Y estos están todos ellos. Aunque parezca mentira, todos ellos están ahí. Todos ellos. Así como Donald Trump, así como Xi Jinping, así como Biden, como Donald Trump, como todos ellos. Como Barack Obama, todos están en esto. Y todos son lo que dice el señor. Yo se lo voy a comunicar. Esto que viene de esta manera. Ya me lo sacaron. Lo sacaron, lo sacaron, lo sacaron. Pero acá se ve, ¿no? Pero no, no, no lo pone así. No, no lo va a poner así porque va a te golpear en lo mismo. Bueno, eso es lo que pasa ahora. Bueno, acá se ve mejor, ¿no? Bueno, yo les subo el video, ¿ya? Ya ustedes saben que ellos están así de esta manera. Catrina, dale, no sale. Yo, hace unos días, yo hablé de ella, ¿no? Y salió, como yo les dije, salió. Pero nuevamente se ha vuelto a esconder. No sale de su cuarto. Ustedes veían que antes ella, hay un video que yo subo, donde ella pone una botella de cerveza, la pone ahí, donde yo estoy comiendo. Y, este, y se va, ¿no? Y, pues, al mediodía tomaron una botella de cerveza de ese tamaño. Y yo dije, bueno, que tiene buen estómago y buena cabeza para tomar una cantidad así, ¿no? Bueno, pues, yo la tomaba, pero cuando estaba en fiestas y había un motivo, ¿no? Pero, bueno, yo dejé todo eso, pues, ¿no? Que eso era compartir. Yo me decía, como todo, creo que todo el mundo lo hace, ¿no? Comparten en fiestas y beben alcohol y, bueno, pues, yo dejé todo eso, ¿no? Pero, bueno, tomar al mediodía, y para mí es difícil, ¿no? Y una botella, y sin ningún motivo, pues, o se encontrará alegre, o como sea. Pero la cosa que ella toma de esa manera, y salía, ahora ella no sale. Se mantiene en su cuarto. No sale al comedor, ni a desayunar, ni a almorzar, ni a cenar. No sale. Pero Susana está ahí. Está repartiendo comida. Es solo que hay una relación. Yo no sé, voy a buscar la relación. No sé si es Matrix, o será, este, las partículas, ¿cómo será, no? El entrelazamiento cuántico. Yo lo voy a buscar y se lo voy a subir, ¿ya? Ahora tengo 17 minutos, 18 casi. Y voy a seguir investigando cómo van a caer. El Señor dijo otra cosa. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Miren que yo no como bien. Y camino rápido, y hago mis cosas, limpio por acá, mantengo el cuarto limpio, como el Señor me dice, como afuera la comida fría del día anterior. Eso es lo que pasa todos los días, ¿no? Todos los días. No uso el dinero, el dinero está ahí. Aunque den dos dólares, aunque me roben la bolsa, aunque la cambien de posición. ¿Escucharon? ¿Escucharon eso? No sale de su cuarto, pues. No sale. Estará débil. Eso es lo que dice el Señor. Y eso es lo que está pasando con ella. Con ella. Y bueno, yo le subo el video, para que ustedes puedan ver esto. Que el Señor está diciendo. Que está pasando con ella. Yo no sé cómo será esto, ¿no? Pero yo se los comunico, ¿no? A mí no me gusta la maldad, pero cuando hay muerte, y ellos quieren llegar hasta el final, hay muerte en todo el mundo. Hay agresiones físicas, con pistola, con secuestros, con inundaciones, con lluvias. Hoy día se espera lluvia todo el día, pero miren cómo está afuera. No llueve. Miren, no está lloviendo. Esto se empaña, se pone lleno de agua. No llueve. Pero ellos advirtieron lluvia todo el día. No llueve. Y si llueve, llueve poco. Lo que sí, hay un tráfico, pues allá bastante. Bueno, yo les comunico, ¿verdad? Confíen en lo que el Señor está diciendo, porque esto es verdad. Yo no como bien. No me alimento bien. Pero no siento ningún malestar. Y esto es lo que está pasando. No abandonan. Su cerebro empieza a apropiarse. Sus músculos no responden. Está demasiado débil para disparar esa arma. Canta, tiene usted 300 años de edad. Se sigo comunicando, ¿ya? Salen, ¿no?